La otra vez estaba en un evento y había pocas minas, que está bueno, porque como que subís puntaje, ¿viste? Claro, entonces estaba yo, re contenta, con 10 tipos, hablando al mismo tiempo. ¡Ah! ¡Re lindos todos! ¿Viste que te das cuenta que nos estás poniendo grande porque toda la gente te parece linda? Yo estaba re escopada. Y en eso resulta, me ríe porque le pasa, la hija corre y le dice, ¡está todo bueno! ¿Viste? A mí me pasa lo mismo. No es de trola, es de forzada. Bueno, resulta, les estaba diciendo, ahora, me hiciste perder, ¿verdad? Bueno, como te estaba diciendo, estaba hablando con todos esos chicos que estaban re lindos, y entonces, no sé qué dijeron ni que me reí, pero me reí copado, ¿entendés? No esa risita cheta como... No, no, me reí, barrio. No, ahí se me escapa un pedo. No, ¿para cómo vos sentís que te tenés que justificar frente a eso? Yo no sabía qué decir, claro, algo tenés que decir, no te podés caer. O sea, yo lo primero que hice es lo que hacemos todos, que es mirar el piso y ver si pasa. Levanto así la cabeza y me estaban mirando todos así. Pará, ¿lo es? Una bomba atómica es un pedido. Tanta cosa. Igual, viste que no la podés remontar con nada, ¿entendés? No hay minifal de tacos que te salven de esta. No se vuelve de un pedo, chicos. Entonces yo empiezo a pensar... Ay, chicos. Sorry. Nada, es, este, demasiado sexo anal. Vos te reís, pero yo pasé de ser la gordita que se pedorrea a Carly Schoenzen. Yo tenía los diétipos pegados, ¿entendés? No me los separé más. Para el colmo, vos no te podés levantar los hijos si tenés 10 siguiéndote por todos lados. Entonces le digo, bueno, chicos, paren. Si nos organizamos, cogemos todos. Y bueno, la semana que viene me operan de morrer. A ver, a ver, a hacer esas cosas que te pasan, ¿viste? Vos te reís y trajiste un pibe. La verdad no tenés la rueda.